Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar de cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta la Selección de México en contra de Honduras, en partido correspondiente a la gran final del Preolímpico de la CONCACAF. Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que la Selección Mexicana vencerá a Honduras. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta si apoyas a la Selección de Honduras, ya que le estaré dando like a todos sus comentarios. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno banda, la Selección Mexicana de Fútbol y su similar de Honduras buscarán el título del Preolímpico de la CONCACAF. Estas dos selecciones amigos, tanto México como Honduras, serán los que nos representarán, serán los que representarán a la zona de CONCACAF en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero en esta ocasión cracks, definiremos al campeón de este torneo. Amigos, ambos conjuntos llegan invictos al duelo. El 3-Sub-23 mantiene su paso perfecto después de finalizar en la cima del Grupo A y derrotar 2-0 a Canadá. La H, por su parte, sorprendió a todo mundo amigos, ya que dejó fuera a los Estados Unidos. El equipo del Jimmy Lozano presume la mejor ofensiva y defensiva del Preolímpico. El cuadro mexicano ha marcado 10 goles en 4 encuentros y apenas ha recibido una sola anotación. Ahora amigos, la selección mexicana buscará aprovechar que está en Guadalajara, esté en México y buscará ganar este campeonato. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de la gran final del Preolímpico entre Honduras y México podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, dará inicio a las 5pm hora del Pacífico y a las 8pm hora del Este y se verá por la señal de tu DN. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gusta, me esperas tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.